Contundente la victoria de Oklahoma por la pantalla de Space y para toda Latinoamérica, el equipo que demuestra que el futuro ya llegó, está nuevamente en la final del Oeste, histórico para esta franquicia joven, eliminada a los Lakers en la instancia de semifinal, pero también justificado, claro, el triunfo del equipo liderado por Westbrook, por Kevin Durant y por Harden que viene desde la banca. El rival ya estaba clasificado, San Antonio Spurs, que viene invicto en la post-temporada y esa es la serie final en la conferencia del Oeste. Irán por el título y por un lugar en la final de la NBA, San Antonio con ventaja de localía, ante Oklahoma, la lógica pura en el Oeste, el número uno frente al número dos para definir quién representa al Oeste en la final. Mucho más compleja, mucho más peleada, está la situación, el cuadro en la conferencia del Este. Triunfo de Boston hoy, 101-85 ante Filadelfia, sexto juego para el miércoles y de haber necesidad de séptimo juego, recién en el fin de semana sabremos cuál de esas llaves se clasifica para la final. Y así de parejo también está el otro costado del Este, porque Miami emparejó con un 2-2 y estará jugando hoy martes frente al equipo de Indiana, pero en condición de local. Recuperó la condición del privilegio de localía que tenía el equipo de Spolstra y deberá confirmar con un triunfo de local que aspira nuevamente a representar al Este en la final. Una conferencia absolutamente definida en cuanto a sus finalistas. Otra con todo por jugarse. Así está de apasionante la NBA y usted la sigue de manera íntegra por Space. ¡Gracias!